Nosotros somos Nueva Edición con este temita llamado Soy el Mismo Saludos compa Paco, compa Edgar y hasta WhatsApp Sinaloa, los players de la red ¡Jálense pariente! Soy de rancho, eso no voy a negar No me gusta aparentar lo que no soy en verdad Soy amigo del amigo si se trata de ayudar Yo siempre he de echar la mano a quien sabe respetar Por ahí dicen que el dinero me ha cambiado Estar muy equivocado, soy el mismo que humillaron Soy hombre muy responsable que el trabajo le ha costado Comenzar y levantarse, no cualquiera de lograrlo Todo puede suceder, eso ya lo comprobé Hay que sacar bien las cuentas Todo lo malo reereza, la vida da muchas vueltas Bien cambiado no me gusta decir mal El estilo se me nota en la forma de caminar Varios me hicieron a un lado, si mal recuerdo el pasado Aquí les dejo un recado Esos tiempos han pasado No me gusta que me hablen por interés Que me digan soy tu amigo, ¿sabéis que estamos haciendo? No brindo confianza a nadie en estos tiempos No se sabe que por ti daría la mano Sobran falsas amistades Todo puede suceder Eso ya lo comprobé Hay que sacar bien las cuentas Todo lo malo reereza, la vida da muchas vueltas Recadamos saludos a sus parientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video